La terraza o el balcón es parte de tu hogar. Aprópiate de ese espacio y conviértelo en una eterna primavera. Los maceteros son el mejor comodín para incorporar las plantas a un balcón, asegurando en la plantación materia orgánica, un retenedor de humedad y el drenaje. Elige la especie según la exposición al sol que recibe el espacio y el tamaño de la maceta. En los maceteros para baranda, cultiva flores de temporada. En un recipiente más grande, planta un árbol frutal. Imagina tener naranjas frescas en tu terraza. Todo puede ser un macetero. Por ejemplo, al utilizar un colador metálico, una tetera de aluminio o incluso canastos forrados con plástico para proteger de la humedad. Puedes poner una estantería con maceteros que tengan flores, alguna hierba aromática y, por supuesto, las siempres verdes suculentas. Una barra de cortina no solo te sirve dentro de tu casa. Fíjala un muro de la terraza y cuelga las plantas más pequeñas. ¿Ya has pensado tener una huerta en tu terraza? Además de ser parte del jardín, podrás condimentar sanamente tus comidas. Puedes cultivar tu huerta con canaletas colgantes o, si prefieres, en maceteros, con ayuda de un pequeño invernadero para controlar la temperatura. Necesitarás un lugar donde hacer tus almacenos, trasplantes y, por supuesto, dejar tus herramientas. Si es un baúl, aprovecha la cubierta para trabajar y el interior como almacenaje. La huerta puede convivir perfectamente con el resto de las plantas, incluso con muebles para disfrutar este pequeño asis en medio de la ciudad. Convierte la terraza en tu propio jardín. En tus manos está sacarle partido y hacerla florecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!